No es la mujer en todo su contexto, su manera de pensar, de ser, toda la integridad del cuerpo de la otra, desconociendo incluso también o haciéndose como el que no sabe que si lo que le gustan son las puras nalgas, eso no es un asunto de las mujeres, porque lo que identifica a una mujer es precisamente tener un agujero, tiene un agujero, un agujero tan insoportable, finalmente, que no hay cosa peor que ustedes le puedan decir en la calle o insultar a un varón, no hay cosa peor que le puedan hacer que le hagan así, porque eso quiere decir que tiene un agujero y que por ahí le pueden meter este dedo, que tiene agujero, y por cierto que no es el agujero del aparato digestivo, el ano, sino otro agujero, no hay nada peor que le puedan decir a un varón, que es una vieja, que es mariquita, o que es mandilón, que hace las veces de la mujer en la casa, el odio a lo femenino, lo femenino, el odio a lo femenino también del lado, precisamente, de la homosexualidad, también los homosexuales son víctimas de ser despazados, son objeto de despazamiento, por lo insoportable que resulta, y ustedes pueden ver este fanatismo en políticos, en curas, en jerarcas de las iglesias, con un fanatismo tremendo, que eso no puede seguir adelante, que eso no puede ser permitido, que los metan al psiquiátrico, que los vacunen, que estupidez y media, ¿no? Estupidez y media. Sobre todo porque en este punto, el primer punto de la diferencia entre feminidad y femineidad, entendamos por femineidad, las cualidades propias, femineidad, las cualidades propias de ambos sexos. Tanto hombres como mujeres tienen esta cualidad de lo femenino. Daba yo un curso a la nueva policía de Morelia, hace algunos años, y un policía que estaba en el auditorio armado hasta los dientes, me dijo, oiga, yo no tengo nada de femenino. Le dije, ya lo veo, ya lo veo, con mucha claridad. Otro policía salió en mi defensa y yo ya dejé que se entendieran entre ellos, porque le dijo, mira, a mí, mi mujer me abandonó, me dejó, y yo fui muy feliz criando a mis hijos que me dejó mi mujer, que nunca volví a ver, no, ya sabía que eras un mandilón, un joto, siempre lo fuiste, cómo disfrutaba de ello, ¿no? Fui madre y padre a la vez, y fui muy contento creándolos y cambiándolos y amamantándolos y todo. No amamantándolos con sus senos, pero sí con las mamilas y todo esto, ¿no? Insoportable este asunto. Siempre recomiendo, cuando hablo de este tema, que vean una o la otra o las dos, tres hombres y una bebé. Una película. Una película, una es norteamericana y otra es francesa, tres hombres y una bebé. Una golfa medio vagabunda, que no supo por qué tuvo una niña y todavía quiere viajar y divertirse, se las deja encargadas a tres hombres, que son compañeros de departamento. Y para ellos, el mundo se les viene encima, porque no saben qué hacer. ¿Cómo no lo sabe tampoco ninguna madre de familia cuando le entregan el bebé en el hospital? Nada más le dicen, fírmele aquí, recibí niña. Y no le dan ningún manual, como si comprara un auto, un refrigerador o algo. Se tiene que ir con la niña y recibí niña. Y ya te volas. Se acostumbra en México recurrir a la mamá. Mamá, ven, a ver si te acuerdas, si la mamá ya no se acuerda. Las dos tienen que volver a reaprender qué van a hacer con el bebé y con la bebé. Pues ellos terminan enamorándose de la bebé. Y es muy ilustrativo que incluso temen que venga la mamá por ella. Y por cierto, que viene por ella, tienen fantasías en el espejo de ponerse una almohada en el estómago para ver si se podrían embarazar o cómo le harían para tener un hijo. Es muy ilustrativo de todo lo que en la intimidad puede pasar por la sensibilidad, por el afecto de un varón, la maternidad, la maternidad del varón. Y también del lado de las mujeres, la paternidad de las mujeres. También el asumir ciertos rasgos de autoridad y de protección y de ley y de sanción, etc. De aquí que no otro discurso, sino el psicoanálisis precisamente descubrió que somos de hecho psíquicamente bisexuales. Que no hay esta pureza que todo mundo cree que está absolutamente definido y que nunca entraría en la locura de tener un gran afecto por alguien del mismo sexo o incluso llegar a enamorarse de otra persona del mismo sexo. Siempre está la defensa, lo que llamamos los mecanismos de defensa. Será mejor recurrir a los chistes y burlarse de los otros que derivaron en otra cosa o las otras que derivaron en no sé qué. Y esta femineidad nos marca, es consustancial a nuestra vida psíquica sobre todo y se llega a manifestar en la vida cotidiana y en el cuerpo y en todo. Es en ese sentido que tenemos aquí esta diferencia entre femineidad y femineidad. El otro texto, la otra parte, estoy en la carátula, sigo en la carátula. El dos es la violencia social, que hay una violencia social que se puede perfectamente leer también desde este punto de vista. La violencia contra lo femenino, que es el tres, más allá de la violencia de género y más allá del silencio de la muerte, porque como escuchamos con frecuencia que cometemos una y otra vez el error de decir las muertas de Juárez. ¿Cuáles muertas de Juárez? Las asesinadas de Juárez, ellas no estaban ahí muertas en los caminos o en los baldíos. Fueron asesinadas y lo llevabas a tirar allí. Es lo más correcto decir, ¿no? Y hay una resistencia generalizada. Creo que también puede, yo les comparto que como yo hice licenciatura en filosofía, doctorado en filosofía, se me hizo la costumbre prácticamente ya de más de la mitad de mi vida de ser crítica y no voy a dejar de ser crítica. Amén de que es lo más saludable, también lo más moderno. Cuando hablamos de modernidad, no podemos identificar a lo moderno, que siempre creemos y es correcto decir que lo moderno es lo nuevo, lo novedoso, aquello que introduce una novedad, ¿no? Decimos, no, no es moderno, es retro, es antiguo, ¿no? Lo moderno tiene que ver con la crítica, esencialmente con la crítica. Y lo voy a decir muy didácticamente, es la crítica al altar y al trono. Tengo las dos cosas, la política y la religión. La crítica al altar y al trono. Esto no se me ocurrió a mí, esto lo dice Octavio Paz, nuestro premio Nobel de Literatura. Creo que es una definición. Más afinada que ni la de los filósofos modernos. La crítica al altar y al trono. Y en ese sentido, no abandonar la crítica, pues es lo más pertinente. Originalmente, y esto me permite ahora decirles que, bueno, tendríamos al final, en un punto 6, ¿qué pasa con las políticas públicas a propósito del feminicidio? Seguimos siendo gobernados en su mayoría por varones, aunque ahora nos presenten todo este escenario, esta parafernalia de que mitad de mujeres y mitad de hombres en los gabinetes. Porque comúnmente sabemos que la mitad del gabinete del que quiera, la mitad del gabinete de Michoacán, del país, de qué sé yo, la mitad del gabinete son siervos, siervas, como usted diga, señor presidente, lo que usted quiera, señor presidente, lo que usted quiera, señor gobernador, como usted diga, señor gobernador, ¿qué horas son las que usted diga, señor presidente? Entonces, esta es la razón por la cual se da tanto la lucha social en términos de organizaciones no gubernamentales, de feministas, de grupos, que toda la vida están tratando de ser contrapeso al poder, entre comillas, gubernamental. Es una lucha denodada, una posición de resistencia, si ustedes quieren, porque el gobierno llega y se planta, el que quieran, del partido que quieran, del color que quieran, se planta, y es monolítico. El Estado, su definición, su ser, su ontología, es precisamente esa, estar. El Estado es para estar. El Estado está escrito en participio pasado, justamente...